Y hoy nos hemos acercado hasta la bodega cooperativa de Tierra Aranda, quien celebra su 60 aniversario, así que vamos a estar presentes en esta gran celebración de estos 60 años. Nos encontramos ahora con una de las directoras de Tierra Aranda, Coro Blanco Huerta. Muy buenas. Hola, buenas tardes. Bueno, 60 aniversarios, 60 años de cooperativismo, un gran honor, ¿no? Pues sí, la verdad es un gran honor y una gran fiesta para el cooperativismo y para la bodega Tierra Aranda, por supuesto, y para todos los de Aranda. ¿Qué ha sido llegar hasta aquí? ¿Qué ha tenido que seguir la bodega, años de trabajo? Pues muchos retos, porque esta bodega fue una de las fundadoras de la denominación de origen de Rivera de Duero, y después, pues mucho trabajo, mucha historia, muchas familias detrás, trabajando año a año para conseguir la mejor uva, para elaborar uno de los grandes vinos que hay en Rivera de Duero. ¿A día de hoy el cooperativismo sigue siendo algo muy importante y potencial que debemos de seguir conservando? Por supuesto, porque el cooperativismo tiene una misión social, ayuda a fijar población en la zona y a crear riqueza dentro de donde está. Y está demostrado que las cooperativas crean eso, riqueza, y en este mundo rural que se habla, que está despoblado cada vez más, pues es una gran opción. Si me tuvieras que destacar tres cosas, sé que es complicado, pero tres cosas que celebra Tierra Aranda en este 60 aniversario, ¿cuáles serían? Pues yo creo que primero, creo que el trabajo de los socios, por supuesto, porque sin ellos nosotros no estaríamos aquí. Y creo que también, pues una gran zona como es Rivera de Duero, pues que potencia sus vinos por todo el mundo, porque se lo merece también. Y luego creo que todos los que hay detrás también, ¿no?, de la bodega, pues trabajadores, colaboradores, distribuidores, todos los que hacen posible que Tierra Aranda, pues llegue a todos los rincones en estos momentos de España y estamos intentando del mundo. ¿Eso significa que la exportación es otra de las claves que tenemos que seguir trabajando? Sí, sí, nosotros ya exportábamos, pero es una de las líneas estratégicas que se ha desarrollado en el último plan estratégico que hemos realizado. Y la exportación es una de ellas. ¿Algún otro reto más que Tierra Aranda se esté fijando de cara al futuro? Pues de cara al futuro tenemos una serie de inversiones programadas que se están planificando para el año que viene, en cuanto a desarrollo de edificios, de maquinaria, de control también, bueno, control, potenciar también lo que es la energía y lo que es todo el tema de sostenibilidad. Pues con estas últimas palabras esperemos volver a otro aniversario de Tierra Aranda y les dejamos ahora que disfruten. Muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Nos encontramos ahora con Javier Pérez. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, compañeras. Bienvenido a la Ribera del Duero. Ya lo creo, a la capital, la Ribera. Muy bien. Un acto muy bonito, ¿no? 60 aniversarios de una cooperativa. Pues te puedes imaginar, 60 años, 60 ciclos vegetativos, 60 vendimias de una bodega, que es nuestra, esta no va a terminar con problemas de familia ni con inversores, ni se va a vender a una multinacional o a un grupo inversor. Esta es nuestra. Los cerca de 200 viticultores son nuestros, de toda la vida. Aquellos que en los años 80 decidieron que para rentabilizar el esfuerzo y el trabajo de las viñas había que hacer un modelo social que ha tardado, pero ha demostrado que es válido y que merece la pena. 60 años de Tierra Aranda son 60 años del vino en Aranda del Duero. Son 60 años de la historia de la denominación de origen Ribera del Duero. Y son 60 años de la historia del vino. Por lo tanto, hoy, bueno, estoy hasta acostumbrado, ya hace 10 años celebraron el 50 aniversario y ahora el 60 aniversario. Y por lo visto, cuando le cambiaron el nombre de la Virgen de las Viñas por Tierra Aranda, más sonoro para comercializar, yo pensé que igual se iba a enfadar, pero no. La Virgen de las Viñas les ha acompañado porque ahora podemos hablar de una bodega moderna, competitiva, que exporta, que aplica criterios de sostenibilidad, que tiene un equipo técnico, un consejo rector moderno que está apoyando y que está apostando fuerte por el futuro de los vinos de la Ribera del Duero, de Aranda y de esta bodega. Y en el acto, pues ocurrirá lo de siempre, las intervenciones del presidente Quinito, que es un veterano ya del cooperativismo, intervendremos algunos de los invitados, intervendrá el padre de todas las bodegas, que es Enrique, que es nuestro presidente de la denominación de origen, habrá representantes de otros lugares y luego llegará el homenaje, ese homenaje que tanto nos gusta en todos los sitios, a los jóvenes que se incorporan, al más joven de la cooperativa, a las chicas, cada vez hay más formando parte de este proyecto de Tierra Aranda, y a los hombres que todavía se acuerdan cuando no había máquinas de vendimiar, cuando no había espalderas y había que currar, surfatar, labrar y cavar mucho en las viñas. Por lo tanto, es un día magnífico, fíjate, para un periodista, que estamos acostumbrados a venir a contarlo, el estar dentro y poder calibrar el grado de emoción de todos ellos a muy corta distancia, pues no deja de ser un honor. 60 años, como has dicho, de un germen, ¿no? De todo lo que es ahora Ribera del Duero y sobre todo la denominación de origen. Miras, esto es, cada vez estoy más convencido, son muchos años siguiendo los pasos de las bodegas de esta región y de Ribera del Duero. Pero cada vez estoy más convencido. 170, 180 familias, viticultores, la mayor parte del término municipal de Aranda, que ya nos queda poco terreno, lo hemos llenado de industrias, menos mal, pero de los pueblos de alrededor. Esta es la garantía de pervivencia. Estos sí que son nuestros vinos. Sí que son nuestros vinos. Yo no digo que el resto no lo sea. Pero una cooperativa es un modelo social. La cooperativa no es de uno, no es de un consejo de administración que no conocemos. La cooperativa es de unos señores que tienen nombre y apellidos, que tienen un consejo rector que ellos mismos eligen en su asamblea y que se gestiona con el mismo calibre del resto de las bodegas. Y fuera complejos, yo, corazón, cooperativas, por supuesto. ¿Y qué les recomendamos o qué necesitarían las cooperativas para que puedan seguir viviendo en este marco? Cooperativas ya están funcionando, hombre. Tenemos ejemplos magníficos. Hay cooperativas en la Ribera Duero que están funcionando de maravilla, que exportan. Y no olvidéis que las cooperativas en Ribera Duero fueron ese amante que ocultaron muchos bodegueros. Era esa novia que nadie decía que la tenía, porque gracias a ellos suministraron mostos, suministraron vino. Y muchas de las viñas de aquellos viejos viticultores se fueron para otros proyectos. Por lo tanto, la cooperativa ha apoyado, ha sido el cimiento de todo lo que tenemos. Por eso me gusta. Es el último modelo social, económico, que nos queda en el sector del vino. Sin menosprecio del resto, que evidentemente. Por supuesto, que siempre sea a más. Pero vamos, llega a una edad en la que yo ya me inclino por la parte más social, más romántica. Y aquí sí que hay romanticismo. Estos han luchado como leones. Y no creas que no siempre les fue bien. Siempre ha habido muchos líos y tal. Pero al final aquí está la cooperativa. Pues ya que hemos llegado hasta aquí, vamos a celebrarlo todos juntos. Y ahora iremos a ese acto que nos acabas de comentar. Pues brindaremos con un ta. Parece lo del Banco de Santander. Ta, te, ti, te. Un placer, amiga. Muchas gracias. Muy bien. ¡Gracias! ¡Gracias! Hoy vivimos en un mundo en constante cambio, en el que tierra anda. No podía estar al margen, la bodega. Es por ello que hace más de dos años nos embarcamos en el plan estratégico que tuvo que ser aplazado por la pandemia. A pesar de las dificultades vividas, el desarrollo del mismo está trayendo cambios que ya estamos percibiendo. La adaptación al cambio es lo que nos hace evolucionar como cooperativa, como bodega y como profesionales. Y nos obliga a salir de nuestra zona de confort, lo que en algún momento nos lleva a ver solo dificultades. Todos sabemos lo duro que es y exigente el trabajo en la viña. Pero estoy convencido de que esta exigencia no impedirá ver que la cooperativa ha de tomar decisiones mirando con un ojo al socio y con el otro a una sociedad global y a un mercado cada día más competitivo en el que no podemos permitirnos quedarnos atrás. Si hemos llegado hasta aquí afrontando nuevos retos, ha sido gracias a la unión de todos aquellos que a lo largo de estos 60 años han y hemos formado parte de esta familia, socios, presidentes, juntas rectoras, trabajadores, clientes, proveedores, instituciones y colaboradores. Mi más sincero agradecimiento a todos y a cada uno de ellos por haber puesto su granito de arena contribuyendo a ser lo que somos hoy en día. De mismo modo, agradecemos la dedicación y el compromiso a los que están hoy poniendo nuevos cimientos para un futuro prometedor de nuestra cooperativa. Y por último, un llamamiento a los jóvenes que son nuestro futuro. Os animamos a incorporaros a los distintos órganos que forman la cooperativa, ya que es la mejor manera de entender lo nuestro desde dentro y de esta manera y forma a aportar nueva sábia y conocimiento. Brindo para esta convivencia entre tradición y futuro sea el motor que nos impulse otros 60 años más y que sigamos viéndonos aquí la mayoría y si no en nosotros que sean nuestros descendientes, pero que la bodega y la cooperativa sigan adelante. Muchas gracias a todos. A todos, autoridades, amigos, compañeros. No hay mejor motivo de reunión que la celebración de los éxitos de nuestra gente, de quienes han contribuido a hacer grande y única la denominación de origen riberador. Hoy nuestra familia, quienes hemos dedicado nuestra vida al vino y a la viña, conmemora los 60 años de toda la institución. Tierra Randa, un referente de esta región, fundadora además de la denominación de origen. Muchas cosas han cambiado desde aquellos primeros años de 62. Las instalaciones y los medios son mejores, mayores y dotados de las últimas tecnologías. La antigua cooperativa Virgen de las Viñas se conoce hoy en todo el mundo como bodega de Tierra Randa. Los vinos se han hecho un hueco en los mercados internacionales, lejos quedan aquellos tiempos en los que nadie sabía dónde estábamos ni quiénes éramos. Hoy Tierra Randa es sinónimo de tradición, de buen hacer, de unión y de esencia de Ribera del Duero. Es mucho más que una bodega, es un símbolo de nuestra tierra. Imagino el orgullo de aquellos pioneros, de quienes se unieron para consolidar la denominación de origen. Mano a mano, conscientes de que este proyecto tenía que ser, que Ribera del Duero merecía ser una marca de calidad. Esos viticultores que el 27 de octubre de 1982 decidieron inscribir la cooperativa una de las primeras bodegas de aquella naciente de denominación de origen Ribera del Duero, a ellos quiero recordar, a quienes ya no están, a los que nos lo dieron todo, por los primeros y por quienes han continuado su labor, las nuevas generaciones que hoy siguen sumando para que esta Ribera del Duero nuestra muestra resplandezca como una tierra de gentes y vinos únicos. Por Tierra Randa, por los fundadores y por todos ustedes. Muchas gracias. Gracias. Gracias.